Señor Cuadrado, su compañera le ha acusado de trato vejatorio en el trabajo. ¿En el trabajo? Sí, casi nunca está. Llevo 40 años trabajando en la administración pública y jamás he usado el tipex. Yo creo que lo traigo todo. Aquí veo una cosita. ¿Y con qué letrita empieza? Es que no hay compromiso. Quiero el divorcio. No le iré a dar la comunión a esta mujer. Si quieres me llevo a la hostel un tupper. Ni educación. Yo no hago la compra en horario de trabajo. Ah, no. ¿Y esto qué es? ¡Mi desayuno! Tengo bajo el azúcar. Y la vergüenza también la tienes muy baja, Carmencita. Muy gorda, la has debido de liar en la hacienda para que te trasladas en aquí. Vas a hacer tu trabajo y te vas a callar cualquier comentario machista, sexista, racista, homófobo, transfobo, gordófobo o discafobo. ¿Estamos? Como no abren lenguaje de signos, no... Un solo paso en falso y te quedarás repartiendo condones hasta que te jubilen. Cuando Igualdad empezó a cobrar importancia, nos trasladaron aquí y apostaron por el open space. Open space. Hacéis torneos de tenis entre compañeros. Esto es una guardería. Eh, la tierra llora, Andrés. Pues yo también estoy a punto. ¿Os casáis? Enhorabuena. Y qué bonito casarse las dos el mismo día. Yo de reciclar no sabré una mierda, pero de galanteo. Me llamaban el Rojasson de la Malagueta. Tú le regalas unas flores, le retiras el asiento cuando va a sentarse. Y haz que se sienta como una reina. Yo soy republicano. ¿Qué haces, tío? No sé cómo no nos hemos extinguido todavía. Quiero estar sola, sentirme libre. Quiero llevar yo mi propio carro. ¿Y tú te quieres sacar el camión de conducir? Llevará el lengua que eres una... ¿Qué? Una LG. Perdona. Ven, ven. ¿HDMI? ¡Se me ve ahora! ¡Pobrecito! Señor, estos de aquí fuera quienes son. Los que hiciste el séptimo día. Vaya fauna.